La película que se convirtió en un gran musical fue Cabaret, que obtuvo nada menos que ocho Oscars. La actuación de los niños y niñas del primero, segundo y tercero del Condá estará a la altura de Percibir, si no tantas estatuillas, al menos una gran ovación. Este bailo os encantará, pero muy atentos debéis de estar. Un fuerte aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!